Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer un análisis de las principales compañías que ya han reportado resultados en Estados Unidos. Estamos en plena temporada de resultados y por tanto creo que es interesante, bueno, pues coger algunas de las más relevantes y comentar qué es lo que ha hecho y analizarlas a nivel técnico. Así que no os vayáis, que empezamos. ¿Qué es el beneficio por acción en los ingresos? No hay un cambio en la guía para el futuro, pero bueno, lo que nos vamos a fijar es simplemente beneficio por acción e ingresos. Vamos a empezar, bueno, lo primero de todo tenemos al SP500, que lo tenemos todavía en fase de rebote. Hemos visto cómo ha roto la primera resistencia en la zona de los 3944, la amplitud del mercado se sitúa en 76,40 puntos, cerca de superar 80. Si supera 80, bueno, pues luego habría que vigilar que no lo vuelva a perder hacia abajo porque sería el aviso de que tendríamos que volver a activar coberturas. Así que de momento tenemos primera resistencia a los 4017, que es por donde pasa el nivel de soporte según los puntos pivote, y en caso de superarlo tendríamos los 4134. Así que de momento lo positivo es que se ha generado una primera sucesión de máximos y mínimos crecientes. O sea que en el corto plazo pues es positivo. Vengámonos a las acciones, en este caso protagonistas de la semana. Vamos a empezar por Bank of America, con el ticker BAC. Bank of America dio un resultado, un beneficio por acción de 73 centavos de dólar, cuando se esperaban 74,85. Ingresos 22,69 billones, cuando se esperaban 22,72. Por tanto se ha quedado por debajo tanto en ingresos como en beneficios. De momento sí que es cierto que tenemos cruzado al alza el momentum, luego hay que decir que bueno, pues ya tratar de atacar un poco más la media-largo plazo y tratar de rebotar, pero la tendencia sigue siendo bajista. Fijaros que la vela que nos dejó el martes brutal, aplicándose a la media-largo plazo y desde ahí encontrando resistencia. Así que mucha volatilidad de lo que ha tenido y en principio la tendencia sigue siendo negativa. Con lo cual yo aquí, en este caso, bueno, pues incluso a pesar de que pudiera rebotar, sería bastante precavido, bastante cauteloso, porque bueno, tenemos una resistencia en toda esta directriz que une los máximos decrecientes. Primera resistencia, 33,61 y luego en la zona de los 33,74. Vamos a ver el siguiente valor de la semana, que ha sido Charles Schwab, con el ticker SCHW. Charles Schwab, en este caso, bueno, pues lo que ha hecho ha sido dar unos resultados de beneficio por 197 centavos, cuando se esperaban 90, lo cual mejor lo ha esperado. Ingresos, 5.090 millones cuando se esperaban 5.040. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, podría estar generando un suelo. Para ello, lo que nos tendremos que fijar en el futuro va a ser que sea capaz de romper los 65,60. Si es capaz de romper los 65,60, podríamos empezar a proyectar ahí ese doble suelo que tendría. Y bueno, pues lo más normal sería pensar en esa W hacia la zona de los 71,70 y a partir de ahí ya, pues nada más, ¿no? En el momento, no sé la situación, luego tendría muchas resistencias por el camino. Así que si se quisiera, si se ve que rompe esta zona y se quiere entrar, bueno, pues teniendo en cuenta que sería simplemente para buscar algún rebote de corto plazo. Siguiente valor, Goldman Sachs. Vamos a ver, Goldman Sachs aquí ya sí que ha roto con relevancia. Me parece muy interesante lo que ha hecho. La verdad que dio unos resultados muy buenos. Tenemos 7,73 dólares por acción cuando se esperaban 6,64 y ahora, pues, se enfrenta a una resistencia muy importante, que es por donde pasa justamente los máximos anteriores. Entonces, 331,30, 331,30. Estamos viendo a los indicadores girándose al alza y estamos viendo cómo ha roto esta directiva, ¿no? Ponía los máximos decrecientes. En cuanto a ingresos, también ha sido un ingreso positivo, 11.860 millones cuando se esperaban 10.850. Así que si rompe esta zona, bueno, pues ya la media pasaría a ser soporte y empezaríamos a hablar de que ya incluso para medio plazo se podría ser optimista, se podría ser positivo. Fijaros que si me veo el gráfico semanal, lo voy a poner aquí en pantalla para que lo podamos ver, vemos que ya ha hecho algo relevante, que es romper la media de 30 semanas. Faltaría que se gira al alza con indicadores como el MACD girándose al alza, eso es positivo, dejando un doble suelo justamente en los mínimos anuales. Así que muy relevante lo que está haciendo Goldman Sachs a nivel técnico. IBM, otro valor que ha dado resultados esta semana, beneficio por acción 2,31 dólares cuando se esperaban 2,27, lo ponemos en pantalla. IBM es uno de los valores que había añadido Warren Buffett a su cartera. Pero bueno, a nivel técnico pues se está declarando a pesar de esos resultados, a pesar de que se ha superado beneficio por acción y también ingresos 15.540 cuando se esperaban 15.090. Aquí parece que el techo de la zona de los 144,69 pues está actuando como un techo importante y de momento lo que no es bueno es que haya roto esta directriz que unía la sucesión de mínimos crecientes. Tiene una especie de doble techo ya aquí activado con lo cual, bueno, pues sobre todo ya lo que me plantearía sería para pensar que que realmente sea una ruptura es que rompa el rango lateral, o sea que rompiese los 125,80. Si rompe esa zona, pues estaremos hablando de situación más bien negativa. Siguiente valor, Prologis. Prologis ha tenido un beneficio por acción de 82 centavos cuando se esperaban 65. PLD es el ticker. Y tuvo unos ingresos relevantes en este caso de, bueno, peor de lo esperado, 1,09 billones o 1090 millones cuando se esperaba 1110. Peor de lo esperado. Sin embargo, aquí nivel técnico. Bueno, pues en el corto plazo yo lo que me fijaría sería aquí, en los 128,91. Si rompe ese nivel tendríamos un hombro cabeza-hombro invertido que probablemente nos podría llevar en busca de la media-largo plazo, 139,70. Así que, bueno, pues tendría que romper cierre diario por encima de los 128,91. Si rompe esa zona, empezaría a ser interesante. Bueno, pues vamos a los siguientes valores en este caso. Llegamos con Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, en este caso, con el ticker JNJ. Vamos a ponerle también para que lo podamos ver. Johnson & Johnson. Esto es una compañía que ha dado resultados, 2,59 dólares por acción, cuando se esperaban 2,55. Ingresos, 24.020 millones cuando se esperaban 23.080. Es cierto que a pesar de esos buenos resultados, quizás ha sido en compra con el rumor, vende con la noticia, porque de momento hay riesgo de deterioro en Johnson & Johnson. Fijaros que si pierde esta zona, 167, se deterioraría. Mientras no lo pierda, se podría mantener. Lo único que ha sido un poquito más negativo es que se haya vuelto a meter por debajo de este soporte. Pero bueno, a nivel semanal es algo importante también. Lo que estamos viendo es que estaría perdiendo la media de 30 semanas y se estaría girando a la baja de la media de 30 semanas después de haber llegado a la zona de máximo. Indicadores técnicos girados a la baja. O sea que puede ser el inicio de un proceso correctivo para Johnson & Johnson después de que lo había hecho muy bien. Bueno, nos vamos a otro valor. En este caso un ADR que va a ser Novartis. La vamos a coger en ADR porque estamos hablando de Estados Unidos. Y Novartis ha dado un beneficio por acción de 1,56 dólares cuando se esperaban 1,52. Ingresos 12,78 billones cuando se esperaban 12,93. El peor de lo esperado. Bueno, pues aquí tenemos muchísima volatilidad en lateral. No hay una tendencia clara definida, con lo cual, bueno, es un valor en el que mejor no hacer nada. Ahora tendría que empezar a romper al menos la zona de los 86,90 aproximadamente, toda esta zona que rompa las medias para volver a ser algo más positivo y que pudiera volver a buscar los máximos anuales. Pero realmente no es un valor que a mí ahora mismo me gusta demasiado porque está en un rango lateral amplio sin moverse en tendencia. Siguiente valor, Lock & Martin. Lock & Martin, compañía que ha dado un beneficio por acción de 1,16 dólares cuando se esperaban 6,34. Fijaros qué barbaridad de resultados malos. Y aquí, bueno, pues lo que nos ha dejado ha sido una figura de giro-cambio de tendencia, ¿no? Que ha sido sobre todo esta ruptura de este triángulo ascendente que lo ha roto por la parte inferior. Además de las zonas de resistencias en puntos pivote anuales. Bueno, ha roto, lo más normal sería seguir pensando en negativo a partir de aquí, ¿no? Es cierto que se ha podido poner el soporte del entorno de los 384, que es donde teníamos ese soporte, zona de los 373, pero indicadores girados a la baja. Y a nivel semanal, bueno, lleva ya bastante tiempo avisándonos, ¿no? De posible distribución. Pero bueno, ahora sí que es cierto que a ver cómo termina la semana, porque si la semana termina en máximos de la semana, podríamos pensar en algún rebote buscando la media para luego volver otra vez a plantear una corrección adicional. Así que Lock & Martin, mal. Por otro lado, tenemos, vamos a ver un vistazo también, el siguiente valor ha sido Netflix. Netflix ha tenido un beneficio por acción por encima de lo esperado. Piker NFLX. Beneficio por acción de 3,2 dólares, cuando se quedan 2,96, y nos ha activado un objetivo teórico por doble suelo. O sea, aquí tenemos un doble suelo ya activado. Y por tanto, lo más normal sería pensar en que al menos un poquito más pudiera continuar con el rebote. ¿Hasta dónde? Bueno, pues el rebote podríamos plantear como mínimo. Pues normalmente suelen ser escenarios mínimos. Pues como mínimo está la zona de los 248, 250. Ingresos ha quedado peor de lo esperado, 7,970 millones cuando se esperaban 8,030. A pesar de eso, pues rebote porque, bueno, parece que ya no pierde tantos suscriptores y la cosa va mejor. Siguiente valor de la semana, Tesla, TSLA. Tesla, interesante aquí también, lo que está haciendo, nos está rompiendo un lateral por la parte superior. Fijaros en Tesla que ha dado un beneficio por acción de 2,27 dólares cuando esperaba un 86, ingresos 16,93 billones cuando se esperaban 16,52. Ahora tenemos resistencia en la media de largo plazo, pero sí que es cierto que lo más normal sería que la terminase por romper, teniendo en cuenta que ha activado un doble suelo, un rango lateral. Tendríamos, fijaros, el objetivo teórico sería ir al punto pivote, 949. Esa sería la zona de resistencia. Luego a partir de ahí ya la cosa se empezaría probablemente a complicar. Pero, interesante, estamos también en una zona de resistencia semanal. Fijaros que desde los mínimos anuales está rebotando. La media de 30 semanas está ahí. Lo que nos está indicando es que si la rompe, que es lo más probable es que lo termine haciendo, podría girarse al alza el MAPD en semanal. Y por tanto, bueno, pues eso es pensar en un rebote adicional. De momento, Tesla mejorando. Así que, el ratio de rentabilidad riesgo ahora no está mal, estaría más bien cerca. Siguiente valor. Una compañía que en este caso vamos a comentar que es Abot, ABT. Abot Laboratories con ABT, sería el ticker. Y bueno, ¿qué ha hecho Abot? Pues ha dado un beneficio de operación de 1,43 cuando se esperaba 1,13. Fue el mejor que lo he esperado. 11,26 billones cuando se esperaban 10,31. Así que, beneficios, resultados positivos. Tenemos aquí una sucesión de máximos y mínimos decrecientes. O sea, todavía tenemos una tendencia bajista ahí. Y ahora, pues, vamos a ver si es capaz de romper esa tendencia. Si la rompe con una ruptura de este canal, de esta directriz, pues tendríamos un canal alcista. Pero muy probablemente podría atacar la media y luego incluso poder activar una divergencia alcista si rompiese esta zona. 118, así que Abot podría ser un valor que puede empezar a mejorar a partir de ahora, ¿no? Después de lo que está pasando. Bueno, vamos a ver otra que es Elevance Health, compañía del sector también de cuidados de la salud. ELV sería el ticker. Bueno, WLP sale en IG, WLP es el ticker en IG. Ha dado resultados también. Beneficio por acción 8,04 dólares cuando se esperaban 7,74. Ingresos 36,38 más 63 billones cuando se esperaban 37,22. Pero el gráfico, pues, está de cierta manera deteriorado, ¿no? De mal tema el hecho de que pudiera, si pierde sobre todo esta zona. Los 443,96 yo lo vigilaría. Si pierde esa zona, pues, sería totalmente especial este valor. Y además, en gráfico semanal, estamos empezando a ver algo de deterioro. Y es que está perdiendo la media de 30 semanas ponderada y que se está girando a la baja. O sea, que ya nos avisa de que pueden venir problemas, ¿no? Para este valor. Por último, vamos a analizar Cronan Castle, CCI. Que, en este caso, bueno, dio un resultado de 97 centavos de dólar por acción cuando se esperaba en 95,77. Y unos ingresos de 1,730 cuando se esperaba en 1,710. Aún así, bueno, es un valor que, como podemos ver, está dentro de un gran rango lateral desde hace ya muchísimo tiempo. Desde marzo de 2021. Y, bueno, pues, no hay una tendencia que la da un poco definida, ¿no? Mientras se mantenga en esta zona, pues, aburrido y con riesgos de poder tener volatilidad. Si rompiese la zona de los 179, sobre todo si rompiese los 183, podríamos pensar en la probabilidad de buscar los altos, ¿no? 205, pero mientras se mantenga por debajo, pues, nada, sería un valor en el que tampoco nos dice nada y mejor no está. Así que, nada, dicho esto, a todos, si os gustan estos vídeos, no dudéis en comentármelo, dejadme un comentario en la parte inferior. También, bueno, si queréis que analicemos algún valor, pues, también lo podéis dejar ahí para próximos vídeos, si hacemos un vídeo de peticiones. Si todavía no estás suscrito, suscríbete al canal y, bueno, pues, si creéis que te interese, puedes compartirlo con tus amigos y así que podamos llegar a más gente. Muchísimas gracias y un saludo. Hasta pronto. Buen trading. Gracias.